Bienvenidos a mi canal una vez más, acompáñenme a hacer maletas. Así les voy a empezar este video, no les iba a grabar pero siempre si, no van a creer, nos vamos 10 días, mañana, ya mañana nos vamos por 10 días y yo no he hecho maletas, no tengo nada. Y se acuerdan de la historia de la maleta, bueno ahora le compré una maleta de estas a Rai y una ciplani pequeñitas para que cada quien cargue sus cachivaches, pero no les he echado nada. Ni siquiera tengo nada listo, nada, 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 nada. Así de que ahorita voy a empezar a usar mi sacadero de ropa para ponerles a cada uno y quédense hasta el final de este video para ver como nos va y si logro terminar todo hoy. ¿Por qué? Porque aparte de todo también me quiero hacer las uñas porque no me las he hecho, así de que para acabarles chingar les estoy empezando a grabar a las 12 del día, o sea que ya llevo medio día, he hecho nada. Solo son 10 días y me prometí no ir cargando un cachivachero, me prometí no ir cargando un cachivachero. Me tiene que caber lo poco, lo mucho y tampano. Así que vamos a ver por donde empiezo. Ya tengo hambre, primero voy a desayunar. No inventen. Entre voy, vengo, voy y recojo a uno, me equivoqué, no era esa la hora de la salida. Ahorita ya voy por los dos, ya salió Ray y ya me habló Citla que ya salió. No he empezado con las maletas. Ya tengo una parte doblada que ya es mucha ganancia. Ahí voy por los chiquillos y ahorita les sigo diciendo a ver cómo me va con las maletas. No lo van a creer. Bueno, sí lo van a creer porque eso va a decir. Las 4.53 de la tarde y yo apenas voy a meter la primer garra a la maleta. Y por si fuera poco, se me estaba olvidando grabarles. Entonces les voy a enseñar más o menos cómo hago la maleta. Ya tengo aquí como la ropa de Junior, algo de la ropa del manager, ahí está la ropa de Citlaly. Aquí están todos los calcetines que no he hecho bolita. No sé si nada más a mí o a todos les da flojera hacer los calcetines. Pero bueno. Mío, solo he sacado la chamarra. Y así es como empaco mis maletas. Regularmente les pongo como bultitos para que ellos, desde que eran chiquitos, ya nada más sacan ese bultito y ya se cambian. Y listo. Y pues pongo el pantalón. Le pongo una camisa. Y así igual ya yo soy como que la que los combina. De repente ellos agarran una y otra cosa, ¿verdad? Pero va la camisa, el pantalón, le pongo su camiseta, le pongo sus chones. Este es de Junior. Y los calcetines los vamos a dejar al último. Porque ahorita digamos que no estoy todavía procesando que tengo que hacer pares los calcetines. Pero la doblo así. Y así le pongo todos los bultitos con sus cambios en la maleta. Voy a empezar a acomodarla toda. La voy a meter en una maleta. Y les enseño cómo queda. Porque no sé a qué horas voy a acabar. Pero siempre acostumbro a dejar lo mío al último. ¿Por qué? No sé. Pero una vez que hago lo de todos, y a veces por eso ya no me cabe. Pero ok, lo mío siempre lo dejo al último. Ahorita que ya tengo una maleta, se las enseño. Por si ustedes creían que en esta toma ya les iba a enseñar las maletas listas. Pues bueno, a la señorita ya se le creó una parada. De último momento. Y aquí andamos de shopping con una sola maleta hemos hecho. Un, bueno, he hecho. Porque no me ha ayudado. ¿Y aquí andamos? Aquí andamos. En nuestra parada de último minuto. Aquí nomás. Es que se tenía que hacer. Es que se tenía que hacer. Se tenía que hacer. Háganme el favor. Las seis cuarenta y cinco de la tarde. Y yo solo tengo una maleta y obviamente las sueñas tampoco están hechas. Tampoco están hechas. 10 de la noche. Y aquí el ambiente sigue igual. No he hecho las maletas. Y bueno, miren. Aquí ya había hecho los bultitos. Le digo yo a que llevaba el pantalón, la camisa, la ropa interior. Y ya cuando los tengo todos listos ya lo que hago es que los empiezo a meter nada más a la maleta. Y acomodo todo muy bien. Para mí esta es una forma súper fácil de hacer las maletas. No te complicas. Y pues ya era medianoche casi. Me corrieron ya del cuarto. Ya dejas las maletas ahí. Mañana acabas. Y pues miren. Así quedó la maleta. Todo se ve súper acomodadito. Queda muy padre. Es una forma fácil. Y ahora sí. No inventen. Ya me voy a dormir porque aún me falta el día de mañana. A ver qué sale. Gente, ya es otro día. Y aquí sigo con mis maletas. Ya son las 11 de la mañana. Las uñas valga la redundancia. Ya de las uñas ni hablamos. Y al último fui a comprar otra mini maleta. Y que aquí sigo. Y les voy a enseñar. Yo quería algo que no fuera muy estorboso. Y me encontré esta súper oferta relámpago. Que pues no podía desaprovechar. Entonces dije. Esta bolsita está muy cómoda. Para nada más llevar lo esencial. Y no quiero llevar una bolsa grande. Porque regularmente las bolsas que cargo están grandes. Están pesadas. Están estorbosas. Y como tampoco quería una cartera grande. Agarré esto. Que miren. Solo es para las tarjetas. La identificación. Y pues aquí te cabe. Dices tú. Un dolarito. Bien resguardado. Así de que. Esta mini cartera. La voy a poner aquí adentro. Y ya. Nos falta subir todo. Y desayunar. Porque ya saben. Si no como. No ando. Ya llegamos. Ya vamos casi para el aeropuerto. Pero primero vamos a hacer otra parada. Y olvidé grabarles cuando subí las maletas a la camioneta. Pero ahorita les voy a grabar las maletas. Y no saben. Se me olvidó la maleta donde eché los zapatos. Así de que. Me van a ver con los mismos zapatos todos los días. Porque algo se me tenía que olvidar. Siempre. Yo dije sospecho. Pecho. Calculo. Yo creo que algo se me está olvidando. Y no sabía que era. Pues van a atropellar. Vamos a pelear. Ahorita les voy a enseñar las maletas. Realmente no va mucho. Así quedaron las maletas. Miren. Esta es la de Esme. Esta es la de Junior. La de Ciclali. Esta es obviamente la mía. La más grande. No. Ahí va el manager y la mía. Y esta es la última adquisición. Esta es la que compré al último. Porque ocupamos una maleta chiquita. Y allá atrás ve un otro equipaje. Pero ese no es mío. Así de que así quedaron las maletas. Espero este video haya sido de desagrado. Y esperen un siguiente video. De cómo nos va en el aeropuerto. Así de que. No olviden suscribirse a mi canal. Si no lo han hecho. Y dejarme una manita. Si este video fue de desagrado. Bye.